La mañana de este lunes, Roberto Sandoval Castañeda, presidente municipal de Tepic, inspeccionó los trabajos de pavimentación que actualmente se están realizando en el Boulevard Tepic, Jalisco. En entrevista para los diferentes medios de comunicación que se dieron cita en esta importante arteria vial, Roberto Sandoval dijo que una de las razones por las que él constantemente realiza recorridos de inspección en esta magna obra es con la finalidad de que se apliquen materiales de calidad. Porque es muy importante dejar una obra, no de a 30 años, va a ser una obra a 50 años porque se está programando que los pluviales, a como va el crecimiento, vaya a ser el pluvial que vamos a poner. Entonces no estamos poniendo todo lo material nada más para 10, 15 años. De igual manera, Sandoval Castañeda detalló que de no haber sido por las gestiones que él realizó en la Ciudad de México para conseguir los recursos que se están aplicando en esta obra, el Boulevard Tepic, Jalisco, ni en 10 años más se hubiera reparado. Así que hubiéramos pasado 10 años más sufriendo de más de 3 kilómetros en tiempo de aguas impasable en cuestión de bacheo. Posteriormente, Roberto Sandoval expresó que a él le gustaría que la sociedad reconociera que las obras del Boulevard Tepic, Jalisco, son obras de calidad. Para darle vialidades de cálidez a la gente y como se deben hacer las cosas sin palabras, sin discursos, sin ataques, que las grillas queden para la gente que no trabaja, que las grillas queden para la gente que nada más hace política barata, denostando, atacando. Gracias por ver el video.